El primer paso que se dio para la realización del Distrito de Riego Triángulo del Tolima fue la construcción de la presa Sanja Onda en 1998. Trece años después, 19.995 familias, 17.502 de comunidades indígenas y 2.493 campesinas ven como un sueño se va haciendo realidad. Esta obra, que tendrá un área de influencia de 34.143 hectáreas, de las cuales 20.402 serán dedicadas netamente a riego, ya cumplió su primera fase. Y en este momento se adelantan los trabajos de la segunda. De acuerdo al informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, las obras en los canales 2, 3 y 4 tienen un avance del 45%. Hasta el momento tenemos invertidos 401 mil millones de pesos, incluyendo los rendimientos financieros de los recursos que se le han entregado a Fonade, que es el administrador del proyecto. Estamos calculando que una vez se terminen los diseños, la revisión de los diseños intraprediales, nos puede arrojar una cifra que para precios del 2013 puede estar oscilando entre los 400 a 450 mil millones de pesos. Este proyecto se encuentra en jurisdicción de los municipios de Natagaima, Purificación y Coyaima, en el departamento del Tolima, y ya tiene lista las obras de sistema de conducción principal que incluyen captación, túneles de dirección de agua y el exclusor de sedimentos. De igual forma se tiene un diseño de la gestión ambiental y la implementación del plan agropecuario, que se encuentra en fase demostrativa con cultivos de mango, papaya y plátano, entre otros productos. En el año 2010 se suscribió un convenio Fonade y ICA con el fin de hacer una fase demostrativa y mirar cuál era el comportamiento de estos cultivos bajo las condiciones del Triángulo del Tolima, teniendo en cuenta que son muy particulares, que socioeconómicamente también hay unas condiciones que solamente las tiene el distrito y es una población indígena. La meta fue sembrar 64 hectáreas, tenemos 64 hectáreas con riego. De acuerdo con el cronograma, la segunda fase del Triángulo del Tolima se estaría concluyendo en marzo o abril de 2013. El siguiente trabajo será la construcción del Canal 1, para lo cual ya se revisaron diseños, estudios, topografía y se está definiendo el inicio de las obras. ¡Gracias!